¡Prayer 1! ¡A mi no me lo tomo! Bueno, no me lo tomo porque tengo por el memory park, así que no. F7. Bueno, tenemos minijuegos. Vamos con el de los castores. Que tenemos que conseguir estrellas. A ver. Tenemos que saltar encima la cabeza. Ahí está. ¿Qué tal, hijo de puta? No, no, para. Es el cachabón. Me está tardando un huevo de medio. ¡Sos un aborto! O sea, depende de donde me acerque. Vamos, vamos. No puedo hacer más un golpe así re loco, tirarle fuego o algo, boludo, es más fácil. Listo. Bien. Once. Tal vez estén quietos. Pero perdónenme si me callo un poco porque quiero pasar esta mierda de una vez. Porque lo estuve intentando fuera de cámara y me costó un huevo y la mitad de otro, siendo sincero. Más estoy pensando en hacerlo fuera de cámara, porque la verdad es que me rompen un poco las bolas. O sea, ya voy 20 y me faltan 16 y no puedo, boludo. O sea, literalmente, el salto de Mario es una verga. O sea, literalmente, el salto de Mario es una verga. Dale, dale. No llego, no llego. No llego. O sea, siempre me cuento 28 y 29. La puta madre, boludo. O sea, no llego, poco. O sea, no quedé en practical. capítulo 27 no recliba en el congoto. ¿Ustedes? ¿Un pelotudo? Tengo todo tapado, boludo. ¡Pero bueno, carajo! ¡Dale, pedazo de forro! ¿Ves que pierdo un montón de tiempo así con esta mierda? No puedo. No, no puedo, no puedo. Salta así como un mogolico, no puedo, boludo. La cámara es malísima. El movimiento es una poronga. Una parte de pierdo como 10 segundos. Para que aparezca un castor de verga. Mirá, no le pega, boludo, no le pega. Es muy, muy malo el control de... El manejo de Mario. La verdad es que es muy malo, boludo. Para mí, sin lo sincero, es la peor bosta que vi en mi vida. Mirá, boludo, mirá. No puedo salir de un puto coso y una pared invisible que no me deja salir. No llego ni en pedo porque intentamos igual. O sea, no puedo... ¡Mirá! ¿Por qué? Por... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No llego! No llego. No. No, no, no puedo, no puedo, me está desesperada, esta mierda me desespera, boludo. Mira como seteaba Mario por un salto de mierda, boludo. No, volveme, está desesperando, a ver, me desespera, volveme, me desespera. Dale, chaboncito, por favor Te des al tomagólico Si que le pega, boludo Chale, la concha de tu madre No podés Ya por esa mierda perdí Diez horas para hacer un golpe No puede ser, boludo No, no puedo, no puedo No puedo Entonces, va así Para que salga Ya no sale Guardar De la vuelta Veo hasta el otro No, de vuelta Y así Uno, dos, tres No sale, boludo Si hay segundos para que salga uno Me estás jodiendo ¡Mirá! Chabón Yo me decís Bueno, hay un combo Si sacás Si pisás dos a la vez Y toca el piso Hay un combo Te da dos Bueno Está bien Vale, vale, vale O sea, vale Vale la mierda Que no estás perdiendo tiempo Por no pegarle Pero no, boludo Es decir que esto no está para BC, boludo O sea, no está para Que no es un juego así Si no se ve como uso el cheat en gine, boludo Y que lo peor Que cada vez que vos Que vos Que lo peor Que cada vez que vos perdes Que cada vez que vos perdes Pero es una vida Un minijuego Como para que no quieras intentar más O sea, apartante que jodido Dale, boludo Dale No ¿Qué estás haciendo? ¡Dale! No Es un parapléjico, boludo Basta Basta Dale La concha de tu madre Calculale la sombra A forro De mierda Ahí está Estoy tocando Lo Le estoy pisando La poronga Dale Saltito ese pelotudo Que estás haciendo Me está desesperando Pero pisalo La reputa Que te parió Hacelo a concha Si querés Pero pisalo No me llega de vuelta No llego No llego No salte Pelotudo Date vuelta Forro Date vuelta ¿Qué pasó? Si da vuelta Da el mega salto Ahí lo pisé Tranquilamente Hijo de puta No me quieras cagar Toda vuelta Toda vuelta Al rededor del ciclo No, no, no No, no Si te pasa No, si Mario Es un pelotudo Dedicarte a la fontanería Porque para pisar Modólico No podés Por favor No sé Si igual o no Perfecto Creo que está muy bien A ver Ay, chaboncito Tengo que hacer un triple Tengo que hacer un triple Chabon, le salto bien Le salto bien Listo 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 No la concha de tu hermana Me desespera Y el que viene Lo que es papito Esta verga Con este te quiero ver yo Con este te quiero ver yo Papaita Mi vida Mi carajo Tengo que agarrar La moneda Mientras voy con una tabla De madera Y llegar al final Ojo Tengo que superar 10 No hay mucho Que digamos Pero Cuesta sus pelotas Si le pifio así Puedo ir para otro lado Pero no se Porque me pierdo Si tengo que llegar al final Tengo 70 segundos La cámara es horrible Si me cago Pierdo Eso normal Es obvio Si superar La tengo que estar regulando Que es un dolor De pija Digo sincero Me caí Listo Es tocar y guardar No puedo hacer Otra cosa no puedo hacer Acá más o menos Un poco más fácil Listo Una Con superar me basta No me interesa Con esto ya está Me mantengo acá Y le doy Que alante Prefiero sacar 11 No me interesa Agarro todos Mario la concha De tu madre Dale Mario Corre Corre Parapléjico Corre Dale Sunteon No te suicides Pedatudo 10 Listo Dale 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 Chabón Dale 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 No te pido más nada No te pido nada Mario Por favor Mario Corre Bala por las dudas Corre Mario Dale Corre Corre Ahora no me aporto Porque soy Porque soy Porque soy Porque soy Ah, y tengo que llegar a la meta Bolo Desee Desee Vamos con los niveles normales, ahora me quedan dos minijuegos más, vamos a volar y vamos con los minijuegos Vamos a lo de Bowser de vuelta, no, no vamos a lo de Bowser, ¿qué mierda es eso? ¿Y este bokeh hacia acá? ¿Le hablar o qué onda? Hey Mario, vine aquí para encontrar alguna cosa ¿Me están dando en serio que tengo que llevarle de vuelta una mierda de estas? ¿En serio? ¿Qué? En serio me van a decir que tengo que llevarle... Yo digo, no sé cómo era el botón de la Nintendo 64, ¿no? Pero yo digo... ¿Qué pasó boludo? No se fue Lo que pasa es que no hay pared ¿A dónde vas? Yo digo, no había un botón para agarrarlo, no pensaba en agarrar un botón para agarrarlo Y lo mejor es que yo me conozco, y el chabon este lo había puesto por poner... No hay un nuestro llamado que te va a dar o tal vez sí a ver que no reparte que no reparte que no yo lo me pongo para acá ay dios te voy a jodida donde está para allá boludo para allá ahí está perfecto pegale muy bien casi la moco se me pasa la verga pero va en la misma dirección ahí está Mario vos jugando el fuchi ball ese de los deportes a dónde te vas a dónde te vas hijo de puta qué pasó no parezco visible vos lo dejás pasar viene Mario tapame nada Yoshi la puta madre Yoshi voy bien para acá para allá y voy a guardar rápido espérate que se me va pasita pasita puta madre Yoshi me metí yo me metí yo como mierda me meto yo metete forro metete a ti me metí hey Mario viene aquí para no es esa no está bien está afuera así así guardémoslo que se quedó no sé por qué tengo que estar como un pelotudo se me fue la mierda no de vuelta ay la puntita perfecto gracias por ayudarme anda la concha de tu madre basura por qué no te morí de diabetes forro a qué me lo ponés de vuelta hijo de puta qué basura boludo qué basura qué basura qué basura qué basura estoy reinojado qué basura no estaba yo ah el cartillo de mierda acá no era sí que vacío ya estaba vamos no vale a la concha como ves toca de F7 dale ahí está ¿dónde estaba? ¿y este chabón que es acá? ¿de mi dedito va a caer abajo? ah ya me había ido a hablar antes ahí no puedo enterar sí ah no sí puedo enterar esto que me daba para ser más grande ¿no? no veo ah no para ser plano o sea para ser plano de papel o sea 2D me encantó o sea me encantó pero no sé qué parte es eso no estaba yo antes boludo no me acuerdo peligro que pagerly que soy boludo no estaba yo en el nivel 4 yo yo estaba en el nivel 4 todavía qué pelotudo que soy no te digo yo que soy medio homogólico si puede saltar gracias yo si pongo que le morí de cáncer yo estaba acá todavía yo estaba en el agua así qué pelotudo que soy ahí está yo estaba acá boludo listo esto es más adelante vamos a saltarle esto porque ya lo vimos aunque no agitamos las monedas era por mucho para que agarre las monedas y digo que no quiero monedas eeeh su puta acá no era no esto era por ahí no no era por acá exactamente por acá sí creo que era por acá sí por acá era que era como que seguir un camino así medio teambólico que como más al fondo o algo así lo había visto la puta madre no me acuerdo no me acuerdo ché ché a todos esto donde mierda era no quiero estoy ya me la agarre por la garra donde era boludo no me acuerdo yo creo que estoy bolino acá no si si no por acá donde era es que yo he parado por acá no aquí está mi hermanada bueno vuelve un bate otro camino va a ser bueno mira acá alrededor aca irá acá 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 ahora con los chinchas de River que hijo de puta No, no empezó La estrella, así, sin ganas de vivir Hijo, me encanta como la pantalla huele a mierda Así A ver Es justicio, o sea, el support tiene sus cosas malas El support tiene sus cosas buenas, tampoco hay que Tiene tanta miedo, o sea, es 10 cagadas, obvio, es como todo juego Bien, esto no lo vi nunca Vamos a inspeccionar un poco el área Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es como un poco de parkour, entonces Bien Creo que haces un salto largo Ya está Listo Facilísimo 57 estrellas The Quicking Cave Justito, vamos La manera ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es? Tres Carrera debajo del agua Este es el sapito El sapito ¿Dónde está en? El sapito Plim Plim 真 Acá está Este es el objectivo El sapito Me encanta porque Mario todo con la gorra viste, todo su vestimenta cambia con una gorra, puta lógica, pero cambia todo con su vestimenta y cambia con una gorra, bueno, el sapo José, no, porque el sapo Pepe tiene que copiar rey, a todo esto, a quien le hablo, Tiene algún business por aquí, nosotros, ah, tienes algo como de valor, o sea, como si os rico por aquí, los sirenas, no hablamos con personas random, con trajeros random, creo que es acá abajo quedado, no, o una chabona que está acá abajo, no, Te agarro a Chichi, no, por ahí no, a ver, no estoy con una chica, supuestamente, no, le pego, hermano, ahí está, mira, ¿dónde me metí que no voy a la mierda? Vamos a salir, vamos a valorar a esta chica de acá A ver si le puedo valorar acá Hey perredor, ¿crees que un humano puede tener acá la chance en una carrera contra nosotros las medusas, las medusas, por qué le digo medusas, boludo, no sé, las sirenas, si tú crees, pruébalo, tengo unas titas, pochón No sé dónde va, no veo la mierda No veo boludo, no veo, que caja en la poronga, no veo boludo, no veo Porque de arriba, de abajo, y lo guardé, que lo guardé, que lo guardé, a ver, 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 a me bugué encima Disparé un acérculo de antes, así que no me sirve, no, o si sirve, color rojo tengo que marcar, no lo agarré de antes, mira como se buguea boludo, si se hace en el acérculo significa que sí. Dale bocho, dale, a full power, full power, full power, dale, rompeme el X, rompeme el X, dale, te toco el culo, no toque la concha de tu madre, dale, 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 pero cámbiame la cámara, Jorge, dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que me hiciste romper el dedo, boludo! Parece que me estoy masturbando, boludo. ¡La concha de tu madre! ¡Está más abajo! ¡Ay, la puta que me parió! ¡Me estoy desancando, me estoy sacando un dedo! ¡No sé hablar! ¡Soy medio homogólico! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero está más abajo! ¡Siempre esa verga! No me estoy masturbando, aunque parezca, aunque parezca. ¡Pero cámbiame la cámara, aborto! ¡Si voy para abajo, don! ¡Para tocar la cosa, si me...! ¡No, muerto, maldito, boludo! ¡Si voy para...! ¡No, hombre, la agarré, no sé, gente, boludo! ¡Siempre más para abajo, boludo! ¡No importa lo que hagas! ¡Siempre más para abajo, la puta que te palió! ¡Te toco el pito, si querés! ¡Anda, la concha de tu madre! Igual se ha palido, no sé para qué me haces final esto, boludo. ¡Eh, eh, vos lo viste! ¡Vos lo viste, hijo de remil puta! ¡Vos lo viste! ¡Lo viste que lo toqué! ¡No me quieras cagar! ¡¿A dónde vas, Mario Mogólico?! Nunca te voy a ayudar por tu mente, espera, Mario. ¡Pero, chabón, vos ves que yo paso! ¡No me podés cagar así, o sea! ¡Haceme más chico en el círculo, si querés! ¡Pero no me cagues así, boludo! ¡Mirá, ni lo toqué esa mierda, boludo! ¡Pero no me cagues! ¡Pero no me cagues! ¡Pero no me cagues! ¡Ah, la muñeca! ¡Que pijazo, boludo! ¡Ahora, se vio lo que habia hecho antes! ¡Ah, la muñeca! ¡Me voy la muñeca, boludo! No se, si no se rompió el botón A, ¿está intentando tocarlo? Ah, hijo de puta. No, si se acaban de jorlar, me doy la muñeca en realidad, por mantenerla si tensa, boludo. Uy, la puta madre. No, si, no, si... Lo mejor creo que después... Creo que me spoileé y es que después vino un jefe. Que no se como lo voy a vencer porque el Mario de nadar de sapo no pega, no más nada. ¡Aguanta la respiración! ¡Hazte tomarme los pies! ¡Aguanta la respiración! ¡No, amigos! ¡¿Por qué me va a ver?! ¡Yo para qué mierda quiero ver arriba! ¡Explicame! ¿Ves qué es explicar? ¿Para qué mierda quiero ver arriba? ¿Pero esta verde aún está activada? Ah, porque voy para la izquierda, qué pelotudo. Corno, se me está activado. O sea, entro y voy para la izquierda aquí. Vi la mano ahí. Uh, está ahí, está ahí, está ahí. No veo, no veo, no veo. Me engancho contra la pared. ¿Por qué? Porque me ponen a cámara de mierda. Dale, dale, sapo, pepe. Tengo un sapo que se llama Jorge, que se masturba dentro del mar. En bolsa de supermercado. Se me va a romper la muñeca de... La muñeca de las pajas se me va a romper. No siento la muñeca... Ahí está. Toma. ¡Ah! 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 En 24ло28. ¿No está en los moglicos ahí, no? No, no, está en los moglicos. Vamos. Ahí está. La última, salva las medusas... Ah! ¡Las medusas! No, estoy con las medusas. Este pescado. No... ¿Y ahora qué? Bueno, bueno, osea, tenemos que esperar, no se para que agarro la moneda, va a esperar que yo me baje, que onda, ah, pará, me bajó 6, 4 corazones, pará, chabón, va a cerrar el propio, ok, veo que si tiene que golpear con algo, con que no se, si tiene que golpear con algo, osea, tengo que esquivarlo, si es que no me la pone así de repente, se me cago moglico, viergo, hay un sitio que dormir acá, me dejaste de irte, forro, Hijo de p***, me dejó su vez, me jodente, ¿verdad? Rete mucho, ¿verdad? Salta, no. Ahí está. Gracias por ya, me dejas y lucen y me das una estrella. Esa puede ayudarme. No sé cómo agradecértelo. ¿Por qué no buscas el poder de las estrellas? No es mucho comparado a lo que tú hiciste por nosotros. Pero tal vez te ayude. A ver, reparando solo un poco de tu moral. No sé, ¿qué dijo? Dame la estrella, no me importa, dame la estrella. Dame la estrella, hija de p***. Dame la lada de p***, ¿para qué me la tirás? Me dais con cara de que tengo ganas de correrla, ¿verdad? Perfecto. Bien, si no me equivoco ya está. Este es el tema, ya porque soy un jefe, no creo que haya nada más. Si es así, vamos con el siguiente, que vamos a ir el de... Por el caución, recuerdo, a ver si te digo. Sí, ya está todos. Vamos con el siguiente. Paramos media hora con los minijuegos de mierda y con los otros, boludo. ¿Qué? Carajo, las cosas que me pasan a mí son rarísimas. ¿Qué? Bueno, tenemos... Tubería, la desprecaución y el mundo. Y algo de papel. Vamos con el papel del tubo. Oh, el papel es ese del tubo. Creo, ¿no? Claro, ese es eso. Chabón, ¿te quieres tirar? Gracias. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Este es una que tiene una que hay. Ah, ok. Pues puedes hacer esto. No, es un nivel. Ok. ¿Las, solas? ¡Eh, perro! Me acabo de meter un nivel dentro de un nivel. O sea, que fumado tiene que hacer esto. ¡Donde respiro, papá! ¡Chabón, donde verga! ¡Respiro, me voy a morir, boludo! WTF Bueno, acá esta pirámide... Arriba esta pirámide... ¡Esa! No, por acá. Matanga. Ahora esta pirámide debe haber una moneda, que me parecía. Perfecto. Se me fue la... Ah, no, no se me fue. Seguramente por la sombra esa está viendo el cuervo de mierda ese. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. No, si, por lo que soy. Ahí está. arriba de la cárcel hay otra, no se como que las voy a llevar ah, si me hago daño es el tema, si no me ha dado daño, si no puedo hacer nada igual vimos que hay algo de agua, así que algo podemos hacer yo no se como quiere que pasemos, ok, así, y ahora salimos, y ahora como salimos ahí está, jodido pero se puede, bien, tenemos tres si no me equivoco cien monedas no se puede juntar, esto no se puede subir aquí hay una enteada, no sé para qué ah, salpedos, una enteada para otro lado no sé si es el pedo, prácticamente digamos ahí no puedo subir, ahí hay otra cárcel acá tengo que saltar de lado, como lo sé ahí está, cuatro ahí está vamos vamos vamos, que podés, sale, que podés, salta, escapa y hay dos son ocho creo, ¿no? o siete creo que son ocho ahí está, listo y hay dos encima de las plataformas que no sé cómo subir calculo que con esas cosas, pero no sé cómo llegar allá a ver si salto lejos si, llego, 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 llego papiro mi rey ah, tiene ese mega asalto me bugge, me bugge, me bugge es que el tema de la cámara, como dije antes jode, un montón que dos botones hacen lo mismo perfecto como verga, llego allá ay, no, la escalera, que peludo ah, si pego una salta ay, puedo llegar, cabrudo ahí está puedo llegar allá, subiendo, tecnicamente hola, Sergio ¿todo bien? bienvenido al stream creo que acá puedo llegar saltando no está bien, sigo saltando, pero ¿por qué la cámara es así, no? uno, dos, tres no, oh, por favor uno, dos, tres pero la puta madre no puedo, boludo ahí está ahí está, ahí está ah, ahí está bien, y esto, eh oh, un cañón como una estrella, no sé por qué eh, ¿para qué, no? vamos a ponerlo para allá ¿para qué? no sé por favor, si hay un vistazo bien, aquí que raro el cañón o sea, si hay uno que no me sirve porque no y ese es para el rojo de allá y de ahí tenemos que subir igual tenemos dos el del agua, que no sé cómo tiene que haber algo para vamos a guardar acomodarme bien y le damos una, dos tres hay que hacer una, dos ay, dios por favor no le veo nada una, dos ahí está ay, sí uff decime que llego decime que llego decime que llego no me caga esa mierda uff vuelta bucadita perfecto seis quedan dos que dios sabe donde serán a menos que esté en el cielo y no lo haya visto que es posible voy a picar arriba de la pirámide si hay un lugar para enterar significa que no es ahí si lo veáis voy a dar toda la vuelta el pedo a ver que subo de una que subo de una no, no subo de una nos va a ayudar de una no te caigas por favor no te caigas por favor no te caigas por favor ah, ah, ah hay una ahí no te caigas no por dios a ver saltamos así finita finita me naciste chabón por un poquito más grande puta puta no 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 tranquilo chabón es que tengo la igualdad boludo está cerrado también ahí del otro lado el chistoso es porque este piso que hay acá en sí también está cerrado y del otro también que ocurre que está cerrado que está cerrado soy pelotudo soy pelotudo no me doy cuenta que soy boludo no me doy cuenta que estoy flaquito y a ver como es algo ¿no? tengo que pasar de lado pero esto es 3D si lo paso en un juego así es que estoy en 2D chiquito 3D 2D 3D 2D a ver 3D y casi 4D 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 5D 5D 6D 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 7D 7D 8D 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 7D 18D 21D 21D 203D 21D 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 22D 21D 23D Bien. ¿Qué hacen que go? Listo. Apuntamos, sacamos la moneda. La pregunta es, ¿dónde está el cuervo loco? ¡Hala! ¿Y eso qué? Para, 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 porque me falta un poquito. ¿El cuervo tiene la moneda? No veo que tenga el cuervo la moneda ahí. Es un nivel, ¿no es esto? Seguramente es un nivel. Sí, es otro nivel. Pero me falta una moneda. Morí. Perfecto. No veo que tenga la moneda. Pero lo único que me queda es que la tenga él. ¿Por qué hoste? No sé, no creo. Vamos con la pata de atrás, que la pata de atrás sí me funcionó. Esta específicamente. ¿Qué pasó? WTF Chaboncito, esta re bugueada esta boludo. Ve buena tela, digo. Bien. ¿Tiene el cuervo este de mierda en la moneda? Si es que está, porque ahora no lo veo, boludo. Si es que está, porque ahora no lo veo, boludo. ¿Dónde está, boludo? Se fue a la mía. Ah. No hay nada, boludo. No hay nada de... No hay nada de la huelga. No es lo que tienes que ver sobre ti. phon Obama. Él el agua sotter el cañón es para arriba que es otro mundo a menos que este monstruo sea una o sea no me dio nada, bien ¿y dónde está? morí es raro que el enemigo no me de nada, ni monedas normalmente eso pasa cuando venzo a todos me da una estrella, una moneda porque ni una moneda, ni una, ni la cabeza me van a decir que no me da ninguna moneda a ver no ve, no me da nada boludo, es raro y este caparazón, ¿qué pedo? que me gusta como está hecho así, esquelético que raro no se vea 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 Oh, acá debe estar el orte que me faltaba. Eh... Flaco, vos sabés que... Ah, ahí está, gracias. Bien, vamos a agarrar la primera y vamos a ver si podemos hacer o la del cielo o la del agua. Creo que la del agua es más fácil. Quiero, quiero creer. Listo. 60. Ah, ah, puedo seguir. Vamos con el siguiente mundo. Que es la del cañón, que si no me equivoco es esta, ¿no? No veo. Sí, es este. Una, dos, tres. Perfecto. Casi la cago. Vamos con arriba. Que creo que me... no creo que me he parado... No sé, déjame ver. Va para arriba. Listo. No. No... No. Uno, dos, tres... Ahí está. Uy, casi no llego, che, y a todo esto, ya caí Porque parece que una nube así, más elevada que esta, que es la base del nivel Y acá llena como modo carrero, no sé por qué Decime que no se va a desmanacer No sé si está moviendo el barco, si está moviendo todo Uff Que verga es esto, ah, el sombrito Perfecto Cargarla, cargarla, que es un dodo máximo, ¿no? Creo que es un dodo máximo A su puta Si, pero se va a tener concienda Ah, no, se va a juntar Si, no, se va a desvaneciendo A ver cómo va si se va a desvaneciendo Esperemos que no Ah, el barco de Bowser, bro Es re loco el barco Igual creo que en el barco hay uno, ¿no? Cuega Con su guen pito Que sale por delante Ah, 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 a la puta ¿Por qué me suicidé? Sabino que tenía eso Que lagazo, boludo, bajó un FPS mal Pero el juego es el que tengo 60 O sea que Es el juego Alguna más Me encanta como le chupo un huevo Al juego Ah, chicos Les aviso Para quien vea esto Puta madre No sé, boludo ¿Por qué no hago esto, no? No, me pasa Listo Uy, cortito Se tengo algo a la derecha, ¿no? No, moneda Yo creo que no me voy a subir la moneda Mal pedo Vamos a hacer después Más adelante, ¿no? Obviamente El... Ah, lo perdí Carajo Pero tengo que jugar con eso Vamos a hacer más adelante El Pokémon El Pokémon Que es un Pokémon online Ah, 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 ah Un Pokémon me activó No sé por qué ¿Por qué no me activa? No me lo toma Como uno Puta madre No No veo una poronga Con esta cámara Guacho Si, en el segundo salto Tengo que hacer el saltito Perfecto Mejor imposible Listo Esto ¡Suscríbete! Vamos a hacer Pokémon Que sea Pokémon online No rompa la revolución Ah, su puta madre, está... No mames... No sé que así va a disparar, ¿no? Cómo te zigzagueé, papá. Vamos a hacer el Pokémon One, que es el Pokémon Online. Regresé con un amigo, y si alguien se quiere unir, en el momento, me avisa y... O sea, se mete ahí, se fijan dónde estamos, obviamente, y le damos un cachito, y así. La idea es que participen la mayor, lo que más pueden, ¿no? O sea, todos. Si alguien quiere atear, que avance, porque todo lo hago dos veces por semana, tiene tiempo. Que avance, y que... y después, en la siguiente aparecemos. A ver... Me acabo de buggear y suicidarme como un repelotudo. Que hoy tengo un gran problema, ¿no? Con el pito gigante, ¿no? Como que los pitos mete a un man, boludo. Vamos a montarnos en el pito. Mala idea, ¿no? Uy, casi me la pone. Me caí como un pelotudo. Montémonos en el pito de vuelta. Con el pilotudo de muerte de freeze. No me hagan elección del pez, sino... No me hagan elección. No me hagan elección. Vamos a hacer lo que hacen las descomenderlas de muerte, o no sea el pito de muerte. Vamos a hacer lo que estoy en el mål. No es en el pito del pez, el muero. Vamos a hacer lo que hice. Quiero la mierda en el pito. Lo siento. No me hagan la mierda, que no me hagan la mierda. No me hagan los problemas, pero no me hagan la mierda. ¡P*** madre, por favor! Yo creo que algunas personas... que algunas plantaciones como que liberan energía fuera de esta isla flotante alrededor del reino champiñón. Pronto esas islas quedan dentro de la tierra y aquí encontré... No sé, no entendí nada... Al golpeo y pelotudo, me dijo. Creo que es el nube falsa, ¿no? Es el nube creo que es falsa como el corazón de ella. El amor de ella hacia mí. Me mantengo acá como un cagoncito y espero que venga. Bueno, y eso más que nada. Que quiera unirse, genial. Y que no, bueno, jugaremos los dos y nos cagaremos de risa. Pero es gratis. Así que bueno... ¡Poke-ones! Se llaman todos juntos. ¡Cocado, obviamente! ¡Ay, Dios mío! No pesa nada ni pie de nada requisitos. El Pokémon de Game Boy, o sea... Se ve como Pokémon de Game Boy, obviamente. Creo que lo único que queda... Es... No sé si... Estoy... Ah, no... No, tengo que usar la nube, lamentablemente. Si es que tengo nube. Esperemos que tenga. Arriesgármela, pasar... No tengo. Es... Imaginaría esa nube. Me parecía que Pogo ya había usado una antes. ¡Uy, papito! Me erré como me costó esa larga. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Vamos a darle a darle a darle. Perfecto. Escalones tipo Minecraft, boludo. Siete... O sea que la otra debe estar ahí arriba. Ocho. 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 El puente. Y podemos ver el otro para ver más o menos para la próxima vez. ¿Dónde está el...? Tal vez puedo, con los dos que tengo ahora, tengo uno. Con los dos puedo, tal vez puedo llegar, boludo. A ver, ¿dónde está el otro, boludo? Ah, ya, ok. Tal vez llego, ¿no? No llego ni en pedo, creo. Vamos a esperar al barquito que ya llega. No lo hagamos los pelotudos, ni los heroicos. Vamos a esperar. Una parada a ir. Me salió. No puedo esperar, soy medio impaciente. Soy muy impaciente yo. Espérate, pego una patada. Ah, cuando pegas, pegas, doy un saltito. Ahí veo la estrella, veo la estrella, veo la estrella. Casi me he suicidado como un molico, pero lo conseguí, bien carajo. Y queda la otra de abajo. Que para eso necesito hacerme flaquito, así que tengo que agarrar las cositas esas. Para hacerme flaquito es que no sé, me va a estar en una colina. Si, me va a hacer justo tiempo para ver si hay alguna forma de hacerlo. Porque tengo tiempo, pero tampoco tengo tiempo para agarrar siete monedas, boludo. No están tan cerca, tan cerca, tan cerca como para... No cae bien, ¿no? Creo que sí. ¡Bueno! ¡Saltemos! No, acá no es. ¿Dónde la boluda? No, acá no es. No, acá no es. Ah, acá es. No es un acuario, boludo. Es una pecera también. ¿Me estás diciendo en serio que tengo que agarrar? Sí, porque no hay forma de... ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me estás charlando, boludo? A ver, a ver. A ver. Si es fácil. Si tengo que agarrar algo como eso, que sale burbujas. Que más seguro que sea de esa mierda. Para respirar. Si. La vamos a enseñar. Entonces la hacemos, la hacemos. Me agarro esto, doy la vuelta. Agarro la burbuja. Ahí le doy sin asco. Voy a dar toda la vuelta. Le doy sin asco. Le doy las cocinas con la X. Lo veo. Vamos a volver. No le voy a dar, no llego a dar la vuelta. Puta madre. Dale, flaco. Dale. Vamos a agarrar una moneda y vamos a guardarla porque no. Llego, llego, llego. Ahí está. A ver si ahora si le pego, boludo. Si no, boludo. Dos. Dale, dale. A ver siieran. Si toque loco. Tres, aire... ¡No teOS afastas! Dale! Dale, sorete, dale. ¡Voy a morir! Ya, toqué. Dale. Mírala, cuando te echan el One, esos 5 minutos de fama que me dan, voy a tener que encontrarme con los insultos porque... Echan el One después si no se enoja ahora. Perfecto. Acuario secreto. Perfecto, bien papá. Ahí en la piedra que pase un pito, que no es una sirena, iba a decir medulla de vuelta, no se digo, soy mogólico. Listo. 6. Las algas. 7. 8. Y llegamos, llegamos, llegamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto. 102. Y vamos a ver el otro nivel, vamos a empezar para ver nomas. 62. 62. Igualdad. Y nos reimos de acá. No sé si tengo que combatirme de vuelta. O... Yo creo que acá no. No, a ver. Acá no puedo enterar. El que toca sería, o el planeta. Que son de monedas, si no me equivoco. Vamos a revisarlo. Vale. Yo soy un planeta, no sé. ¿Qué hice? No seas confundido por el costo. O sea, no... No me equivoco con los trucos de fantasma, creo. Por aquí, o... Encontrarse el fin, o algo así. Bien. La Shushida sería genial, ¿viste? Se acabó de atravesar la paleta. No sé, ibai. Que toca... What the fuck?! Creo que no debía hacer eso, ¿no? A su puta... OOOH, es una carrera. No te afe. No, no te afe. No, no, no... Esto lo dejamos para después. Esto lo dejamos para después, porque... ¿Por qué no me carga el que pasó, boludo? ¿Tick click? ¿No me di cuenta, boludo? ¿Se me rompió el contra que pasó? ¿No me guardo o qué? ¡Incapaz! ¿Por qué incapaz? ¿La moví? Creo que moví la memoria No me jode para una vida, me cago, o sea, consigo una presión Pero quiero ver por qué no me deja... ¿No estaba en la 7? Creo que era en la 7 Sí, estaba en la 7 Sí, tu... Puta madre, no, 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 no No, 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 no. No, 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 yo lo piso, yo lo hago fuera de la cámara, no me importa. No, 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 no me jodas, por favor. Dale, case, case, dale. Por favor, que se me hagas el siguiente pico. Bueno, vamos hasta acá Vamos a llegar para allá Y nada, eso fue todo, gracias a todos los que estuvieron Nos vemos en el próximo directo Vamos, para mañana Toca dos juegos nuevos Así que voy a modificar la descripción ahora Apera, termine el directo Voy a modificar la descripción del canal Ahí van a ver los juegos nuevos que va a haber Dos juegos nuevos que me pidieron Vamos hasta acá Queda esa, queda el que se Cautión, o sea, precaución O sea, peligro Y el final que debe ser el castillo de Bowser Bueno, no es Bowser, enemigo Debe ser el castillo de... no sé qué mierda Así que nada, gente Un saludo aquí un montón, cuídense y bye Chao